¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Yo les muestro este juego que me conseguí hace unos cuantos días y bueno este juego no es directamente para el SEGA Dreamcast, no es original sino es un juego emulador y esto porque un amigo me conecto para conseguirlo y me dijo, mira cheque este juego esta bueno, no es original es emulador, pero pues vale la pena y bueno lo conseguí y bueno la portada aparentemente se ve original del SEGA Dreamcast aunque se le hizo mucha le hizo mucho trabajo a esta persona y bueno le puso Neo Geo 50 Plus y bueno es de SNK y otra marca de aqui aparentemente aparenta ser original pero no lo es en la parte de atras si debemos ver viene la maquinita SNK Neo Geo Collection y bueno aqui especifico todas esas cosas y bueno solamente para voy a mostrarles la parte de dentro bueno no tiene su mano ni nada de eso si no que ahí se edifico y bueno me dio me habia dicho esta persona que bueno no era original y pues decidí comprarlo no me costo mucho pero yo digo que vale la pena aunque tiene alrededor de buenos juegos tanto como de deportes de peleas de disparos de pozos tambien bueno vienen algunos como de deportes Baseball Stars Power Spikes Super Brawl y bueno de peleas viene Fatal Fury Monster no recuerdo bien ese juego pero es Monster Fury que luchan algunas como es muy popular allá en Japón en el aspecto de que eso de Godzilla y otros monstruos a dar cuenta que si esta raro el juego y bueno vienen algunos juegos japoneses que no llegaron a America y bueno no son conocidos pero son algunos juegos raros y bueno yo digo que vale la pena porque bueno es una clase de emulacion sin tener que alterar la consola pero yo creo que el Sega Dreamcast si lo agarra muy bien obviamente que en el menú aparece la seleccion de juegos tanto como son 6 secciones en cada seccion vienen alrededor de de 10 a 6 juegos entonces son alrededor de 50 como lo explique aqui y y bueno de alguna manera yo lo compre en ese aspecto hay muchos que modifican las consolas bueno respecto a eso que las hacen para emular juegos yo en mi caso no no he modificado ninguna prefiero a veces comprar algunos ya sea juegos emulados parece que tengo otro lo mas que ese es del del Nintendo NES viene alrededor de parece que 50 juegos hay otras personas que lo hacen de de mil he visto en otros canales y bueno solamente para mostrarles este juego que que bueno lo consegui tambien para pues aclararles que tengan mucho cuidado por ejemplo si compran en linea no seguian muchas veces por la portada que digan nada este juego es este limitado o no se chequen muchas veces las fotos de las personas por ejemplo mas sacan la foto de de la portada mas no sacan alguna foto en la parte de atras o el disco y este que tengan su instructivo o algo asi para que tengan cuidado para que no les vayan a dar gato por libre y bueno despues de esto pues yo como les digo lo compre este con el consentimiento que pues es este no es original sino es un juego con emulacion hacia juegos del del neo geo para el sega dreamcast y en el lo agarra bien no este no batalla para agarrarlo en el control en el control aparece ya en el bmw que es la pequeña tarjeta de memoria aparece la consola del del neo geo y pues bueno lo toca bien el juego para eso no batallo mucho y solamente para mostrarles este juego de conmemoracion a estos juegos que es el del neo geo cincuenta juegos en uno que lo pusieron para la sega dreamcast parece ser que tiene esta persona u otros pero bueno no me intereso mucho me intereso mas este y bueno solamente para mostrarles este juego emulador espero que les haya gustado esta muestra y y cuídense hasta luego y gracias y y y y y y y y y